Bueno, un ex subdirector del sistema penitenciario recibió una nueva sentencia por lo que deberá purgar la pena de cárcel que corresponde a ocho años de prisión. Él es Vidal Efraín Requena, ex subdirector del sistema penitenciario. El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo lo sentenció a ocho años de prisión por el delito de asociación ilícita. El exfuncionario se encontraba en prisión desde 2012 purgando otra condena en la base militar de Matamoros. Por tal delito se le impone la pena de ocho años de prisión incontables que deberá cumplir en el centro penitenciario que determine el juez de ejecución correspondiente. A Requena, de 32 años de edad, se le atribuye estar vinculado con una organización delictiva a la cual les facilitaba documentos, listas de pago, boletas de depósitos bancarios en quetzales y dólares, entre otras cosas. La testigo RIN indicó que aparecen dentro de los documentos contables, números y códigos, nóminas de pago de carácter quincenal, nóminas de carácter logístico y otros gastos. El juicio duró aproximadamente ocho horas. El tribunal escuchó dos testigos y recibió pruebas documentales. Con esta resolución, Requena pasará un total de 14 años en prisión. Lupita Natareno, Azteca Noticias.